Música ¡Bienvenidos niños! ¿Vienen? ¿Está ahí nomás gente? ¡Otra cinta vieja! ¡Otra cinta vieja! ¡Otra cinta vieja! ¡Vamos a encontrar ciertos actos! ¡No, obviamente! ¡Me gustó mucho y화를 a ser la gente! ¡No! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, si lo ves con una sonrisa de oreja, contento, orgulloso con el cuidador. ¿Cómo vio el desarrollo de esta carrera? Y todo el tiro vino adelante. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.